Hoy quiero compartir una noticia importante para nuestros jubilados y pensionados. Como ya saben, la inflación ha sido un desafío constante para este grupo, pero hay buenas noticias en el horizonte. En abril, las jubilaciones y pensiones verán un aumento. Sí, lo has escuchado bien. Este aumento se calculará en base a la inflación, lo que significa que se ajustará para reflejar el aumento en el costo de vida. El último aumento, que fue el 27,18% en marzo, acompañado por un bono especial, ha sido un alivio para muchos. Sin embargo, aún queda incertidumbre sobre cuánto será el aumento en abril. El gobierno está proponiendo un incremento adicional del 10% y la aplicación de una nueva fórmula jubilatoria a partir de abril. Esta propuesta busca compensar la inflación del primer trimestre de 2024. Sin embargo, algunos consideran que este aumento propuesto puede resultar insuficiente, dado que la inflación registrada en febrero fue del 13,2%. La discusión sobre la fórmula jubilatoria actual es un tema candente en el ámbito legislativo. Algunos creen que no se ajusta adecuadamente a la situación económica real. El ministro del Interior, Guillermo Francos, explicó en una entrevista que se está considerando una nueva fórmula que ajustaría las jubilaciones y pensiones cada mes según el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Por otro lado, la oposición también ha presentado propuestas en el Congreso. Estas incluyen otorgar un aumento basado en la inflación de enero y la movilidad de abril, según el IPC de meses anteriores. En resumen, hay muchas discusiones en curso sobre cómo abordar el aumento de las jubilaciones y pensiones para garantizar que los jubilados y pensionados estén protegidos contra el impacto de la inflación. Es crucial seguir de cerca estos desarrollos y estar informados sobre las decisiones que se tomen. Os invito a ver el video adjunto para más detalles y a dejar vuestros comentarios sobre estas propuestas. No olvidéis suscribiros, darle me gusta y seguirnos en Instagram para más actualizaciones. Gracias por su atención y apoyo constante.